Dicen que la Navidad no existe, que todo es mentira y que solo los niños y los ilusos creen en su magia. Quizás somos unos ilusos, pero nosotros creemos en las cosas buenas que nos aporta la hospitalidad, el respeto, la solidaridad y la magia. Sobre todo, la magia. Creemos en las personas que se ilusionan con la magia de las pequeñas cosas extraordinarias y maravillosas. Las bolas de semillas que hemos preparado para esta Navidad son mágicas porque harán brotar el espíritu navideño a lo largo del año. Son extraordinarias porque son solidarias con San Juan de Dios. Contienen tierra y semillas que nos recordarán esta primavera la magia de los pequeños gestos. Dicen que la magia siempre está ahí y que solo hay que observar por hacerse con ella. ¡Gracias!